El gobierno venezolano, dueño de las mayores reservas petroleras del mundo, está recogiendo bonos entre sus entidades para respaldar un crédito de 600 millones de dólares que puede conseguir al tiempo que pierda el control de la petrolera a favor de empresarios rusos. El gobierno venezolano estaría tratando de negociar con Rusia un crédito por 600 millones de dólares para poder dar cumplimiento al pago de los bonos emitidos por la petrolera PDVSA que ascienden a 2.900 millones de dólares y que vencen este mes. El Banco Central de Venezuela expidió una resolución que obliga a todas las entidades estatales a transferir sus títulos valores con el fin de recaudar el dinero necesario para pagar las obligaciones de PDVSA. La búsqueda de liquidez para enfrentar los pagos de abril se estarían llevando a cabo entre PDVSA y la petrolera rusa Rosneft. Entre las opciones para adquirir el crédito se le habría ofrecido a Rosneft una participación accionaria en la presa venezolana de economía mixta PetroPiar. La industria petrolera está falta de inversión, al no haber las inversiones en todo el tema de las instalaciones, lo que es el funcionamiento de la industria, hoy no tenemos tampoco la misma producción que teníamos antes. El líder de la oposición venezolana dijo que la mala administración de PDVSA ha llevado a la compañía a tener que importar gasolina, producir menos y por ende tener menos ingresos. El país con la reserva petrolera más importante del mundo importando gasolina, se ha agravado porque también PDVSA no es la PDVSA que teníamos. El presidente Maduro y su equipo económico aseguraron que el gobierno venezolano tiene la forma de responder con las deudas adquiridas en el exterior.